Me mandaron a comprar en esta tienda Lo siguiente Esto de aquí El G Superior Y el G Inferior Era una misión Es esta misión de acá Que se llama Extra Y con esto puedo viajar a Francia Una vez que compras esa ropa Pues sale este tipo de aquí Vamos a ver Hold on Clear Then We're starting Drone cam is rolling In three Two Two Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay necesidad que ser charla! ¡¿Puedes dejarlo, no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No resist such an opening! Rowing is all about position and timing. If you haven't got a feel for it yet, perhaps you and I should go another round. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.